Gracias, gracias por la oportunidad de todos los medios que siempre están pendientes de este campeonato de amigos Hoy día Corinthians logró dentro de este torneo el tercer puesto en la definición de penales Este es un campeonato de amigos, aquí todos somos ganadores y gracias a Dios las cosas salieron el día de hoy Un partido complicado, estaban 1-1, sobran a los penales, precisamente triunfaron Lo que se busca dentro de este campeonato de integración de amigos es que los equipos estén bien armados, bien conformados Y eso se vio el día de hoy, se vio un buen espectáculo, esperemos que en los dos partidos restantes que faltan Pues también sea lo mismo y que haya un digno campeón el día de hoy para cerrar con broche de oro este campeonato Esperaban estar entre los primeros lugares para disputar el campeonato Así es, Corinthians es una gran familia que siempre busca estar entre los estelares Y gracias a Dios hemos disputado varias finales, hemos estado dentro de los cuatro Y el día de hoy no ha sido la excepción, gracias a esa unidad que nosotros tenemos ¿A quién le dedican este tercer lugar? Bueno, este tercer lugar es dedicado a todos los amantes del fútbol, a toda la gente que viene a apoyarnos Especialmente a nuestra familia y sobre todo a este gran grupo de amigos que tenemos como es la familia de Corinthians ¿El mensaje que dejamos a todos los emeraldeños que quieran integrarse a practicar el deporte como es el fútbol? Bueno, sí, que participen, que hagan la actividad deportiva los fines de semana Dado a que ustedes saben los temas de seguridad, de violencia que atraviesan nuestro país Y esta es una de las formas para poder alejarnos un poco de esto, realizando la práctica deportiva Y enseñándoles a la juventud de que practicando deporte pues uno mejora su salud y mejora sus condiciones de vida Sí, tratamos de hacer lo posible y cerrar con broche de oro el tercer lugar Latimosamente la semana que pasó en la tanda de los penales no pudimos dar el paso a la gran final ¿Importante la integración de los equipos que hubo en este campeonato acá en los cuatro años? Sí, usted sabe que esto siempre es bueno, esto es confraternidad, es amistad, parcería, como decimos en el barrio Entonces tratamos de hacer un equipo, un partido serio y apoyen los penales, siempre usted sabe que hay un ganador y un perdedor Hoy les tocó perder a ellos, la semana que pasó a nosotros y así es el fútbol, aquí estamos todos juntos Oye, usted lo vemos en todas las canchas, Chivolo, y no, incansable Chivolo en el equipo, gana No, no, gracias, gracias a Dios, cuento con una buena salud Y bueno, ya hay que seguirle dando, voy a seguir batallando en las canchas, a los tiempos vuelvo a los cuatro o seis, vos Aquí fueron mis primeros pilinos y seguiré hasta cuando el cuerpo y Dios lo permita ¿A quién le dedican este tercer lugar? A toda la hinchada, más que toda la dirigencia, que usted sabe el sacrificio que es tener un equipo aquí Hay compañeros que vienen de otros lugares, entonces bueno, agradecido siempre con ellos y para ellos va el triunfo Como jugador del Corinthians, ¿cuál es el mensaje que dejamos a los emeraldeños que quieran integrarse y practicar el deporte? Sí, a los muchachos, a los compañeros, o sea, que esto es salud, que esto es amistad, que hagamos deporte, que nos alejemos de las cosas malas Y que todos unidos, haciendo deporte, siempre vamos a salir adelante y podemos disfrutar juntos en familia ¿Dónde está su nombre? Carlos Arboleda ¿Más conocido? Como Chivolo Gracias a Dios, pues bueno, se dio un partido ya del tercer lugar, este, Corinthians, quien organiza este campeonato Y yo como presidente, pues, ganamos el tercer lugar y estamos esperando que la fiesta acabe de la mejor manera ¿Cómo va a ser la premiación? Bueno, ahí está la Copa, como ustedes han visto, como prensa, pues, para campeón, segundo, tercero y cuarto lugar de los respectivos arriba Y la Copa de Cancelo también lleva su premio para el campeón y vicecampeón ¿Habrá reconocimiento a los... Sí, bueno, a la prensa deportiva que ha estado apoyando el campeonato, pues, como ustedes ven, ahí hay un pequeño reconocimiento No es grande, pero bueno, algo que por lo menos siempre se lo ha hecho Mientras yo aprendí en la Liga Deportiva Barrial 5 Agosto con la compañera Daria Arboleda Tayron Tello y otros compañeros más, pues, ya tienen una experiencia que me la enseñaron Y hoy estoy haciendo reflejo de ellos para seguir en el deporte barrial Activando con el dinero que se recogió de los clubes que participan en este campeonato Trece clubes, esa es la premiación ¿Sí? No hemos podido, de repente, tener una autoridad aquí que nos... Se compromete, nos ayude Buscábamos, abrimos las puertas, pero se nos la cerraron Pero bueno, aquí está, gracias a Dios ¿Con la autosición o hicieron todo este campeonato? No, con la autosición de todos los equipos que participaron Se ha dado la premiación, como ustedes ven Está la disco, están las copas, medallas Está una placa de reconocimiento para la señorita del Ministerio de Deportes Que también nos apoyó con la cancha en San Rafael Y otras autoridades más, otros compañeros que están aquí ¿Cómo están aspirando? ¿Quién queda campeón? Y estamos ahorita jugando la Copa Consuelo Y esperar la final para ver cuál se consagra campeón de este campeonato Amigos de la Ayer ¿Cómo persiguió? Bueno, que vengan No solamente aquí al campeonato Amigos de la Ayer Está el campeonato de la Forestal Estamos ahorita, hemos reactivado el campeonato del Sub-50 A cual invito a la ciudadanía a ver el campeonato en San Rafael O compañero para la próxima, en mes y medio Estaremos acabando ese campeonato Sub-50 Y invitarlo a los compañeros que tienen en Sub-50 Para reactivar la Liga 5 de Agosto que estamos organizando Y de ahí saldrá el campeón que va a representar a la provincia de Esmeralda En el Sub-50 Gracias José Mercado, presidente del campeonato Amigos de la Ayer